Misterios Bajo Tierra, el mundo secreto de los topos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos el mundo de los topos y sus fascinantes hábitos de vida. Prepárate para descubrir secretos subterráneos de estos pequeños pero increíbles mamíferos. ¿Sabías que los topos pueden crear túneles de hasta 100 metros en una sola noche? Increíble, ¿verdad? Sigue viendo para conocer más sobre estas sorprendentes criaturas y sus habilidades. Los topos son mamíferos pequeños que viven bajo tierra. Son conocidos por su asombrosa capacidad para excavar túneles y crear complejas redes subterráneas. Son verdaderos ingenieros de la naturaleza. Viven en túneles que ellos mismos cavan, creando un intrincado sistema subterráneo. Su hogar subterráneo les ofrece protección y un entorno adecuado para sus necesidades diarias y de supervivencia. Aunque tienen ojos diminutos, su habilidad para excavar y construir complejas redes de túneles es impresionante. Utilizan sus poderosas patas delanteras para excavar y crear espacios donde dormir, almacenar alimentos y criar a sus crías. Prefieren suelos húmedos y blandos, como los de bosques, praderas y jardines. Son insectívoros y se alimentan principalmente de lombrices y larvas. Usan su agudo sentido del olfato para localizar presas en la oscuridad, lo que les permite cazar eficientemente. Almacenan lombrices vivas en cámaras especiales para consumirlas más tarde. Son fascinantes por su habilidad para cerrar sus narinas mientras excavan y su oído extremadamente sensible. Algunos incluso pueden nadar y excavar bajo el agua, demostrando adaptaciones únicas. Tienen una esperanza de vida de entre 3 a 6 años y enfrentan depredadores como aves rapaces, zorros y serpientes. Además de su agudo sentido del olfato, los topos tienen un oído extremadamente sensible que les ayuda a detectar presas y evitar depredadores. A pesar de su casi ceguera, son cazadores eficientes. Es fascinante saber que algunas especies de topos pueden nadar y excavar bajo el agua. Esta adaptabilidad les permite sobrevivir en diferentes hábitats y encontrar alimento en lugares variados. No solo son fascinantes por sus hábitos, sino también por los beneficios ecológicos que aportan. Sus túneles airean el suelo y mejoran su fertilidad, favoreciendo a otras plantas y animales. En resumen, los topos son criaturas increíbles que, a pesar de su tamaño, juegan un papel esencial en la naturaleza. Su vida subterránea es un testimonio de adaptaciones asombrosas y beneficios ecológicos. Si te ha sorprendido todo lo que hacen estos pequeños excavadores, te invitamos a seguir explorando más sobre ellos y otros animales. No olvides compartir este conocimiento y seguir apoyando nuestro canal. Hasta la próxima aventura. ¡Gracias! 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 Gracias.